Música Pirotecnia No se puede denunciar, no se puede reclamar los derechos que por el de comparte a la cruz de la guerra Pancartas Música Y alegorías Tenemos a la fecha 16 sindicalistas que han ido a parar a Barcelona, Barcelona y ciertos penales Por exigir el pago de los salarios de sus representados Esto no es un delito Jugele, exigir el pago de un salario no es delito Pero además, más de 20 mil trabajadores están presos Entre ellos tenemos agricultores, jornaleros, comerciantes, artistas, picacheros, artistas, empleados, empresarios, profesores, pastores, predicadores, fiscalistas, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad Es así como miles de manifestantes salieron a marchar este primero de mayo Música Cuando sabemos que ya hay hambruna señores, ya hay hambruna en el país Música Con tambores Música Y es así como miles de manifestantes salieron a marchar protestando por la defensa de sus derechos laborales Este primero de mayo Música 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 Conmemoración del Día de los Trabajadores Quienes expresaron su inconformidad por el incumplimiento de sus derechos laborales Se ha venido observando que los derechos laborales son violados sistemáticamente por el actual gobierno Un ministerio de trabajo poco permeable a los reclamos, innecesidades y procedimientos legales lentos y complicados en el ámbito de los tribunales laborales La incapacidad de ejercer el derecho de sindicación de forma independiente y libre En primer lugar se ha promovido una ley especial de retiro forzoso para los policías El solo a partir del 1 de abril al 31 de diciembre de 2022 Más de 2.000 trabajadores de la policía fueron despedidos Sin condiciones, no dándoles una indemnización de ley Sino una compensación económica miserable Ya en este año 2023 De enero hacia el mes de abril Se han despedido alrededor de 100 trabajadores Todo aquel que va llegando a 60 años lo van tirando a la calle como un trasto viejo Sin hacerle ningún tipo de reconocimiento Ni garantizándole tampoco su previsión social El caso del artículo 18 y 40 de la ley de la carrera docente Que lo han utilizado para poner y quitar maestros Y colocar maestros afines al partido Nuevas ideas, manipular la contratación de docentes interinos Para luego pasarlos a ley de salario con un decreto legislativo Pero también la violación que se ha dado el artículo 33 de la ley de la carrera docente Que establece que en un periodo no mayor a 3 años debe haber aumento salarial para los docentes Ya estamos en el quinto mes y no aparece el aumento salarial Organizaciones sociales, no gubernamentales, gremiales y miembros de la sociedad civil Fueron algunos de los grupos quienes también se unieron a esta marcha Este día representa la lucha de la clase trabajadora La lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus derechos Y el poder que tiene la gente de hacerse sentir en la calle Para enfrentar con dignidad los abusos ¿Usted qué problemas cree que se manifiestan este día? Mire, el alto costo de la vida La falta de acceso a los alimentos básicos, nutritivos y de calidad Y también el desempleo También la falta de protección social que tienen tantos trabajadores por cuenta propia Si no trabajan ese día no comen El tema de las pensiones, por Dios La gente se siente timada con la reforma de pensiones El sistema injusto de pensiones ahora es peor que antes El primero de mayo al igual del 2021 Para El Salvador tiene otra connotación La clase trabajadora reivindica ahora La defensa de la constitución, del estado de derecho, de los derechos humanos Los derechos humanos que están siendo pisoteados por este régimen Y además en contra de la reelección presidencial Porque la reelección presidencial está absolutamente prohibida por la constitución La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es parte de la forma de gobierno de este país No lo que digan las mayorías, sino lo que la constitución dice La constitución dice que está prohibida la reelección presidencial Y a este señor no le importan las reglas constitucionales Él juró cumplir y hacer cumplir la constitución El apoyo que nosotros le damos a ellos es un apoyo de fuerza y de moralidad Pero la marcha está inmensa, está grandísima Entonces todos nos sentimos satisfechos Ellos, nosotros, todos estamos felices de tener una marcha grande Lo más importante es demostrarle al gobierno que no le tenemos miedo Que el miedo está de parte de ellos A día de la unión para acá, dos se retenen, por Dios santo Ellos no tienen derecho a estar deteniendo los buses Desde las dos de la mañana montaron los operativos de detención de buses en todo el país Estamos contestando en contra de Nayib Bukele y del gobierno O sea que ustedes no están de acuerdo con la reelección del presidente No, eso es inconstitucional, es ilegal Ya lo aceptó, ya lo aceptó Félix Ulloa ¿Verdad? Que eso es ilegal, es inconstitucional Ya lo sabe Bukele, lo sabemos todos, lo sabe el mundo entero Los manifestantes realizaron su recorrido desde la 25 Avenida Norte Incorporándose a la Juan Pablo II Caminando ocho cuadras hasta llegar a la Plaza Gerardo Barrios A las personas injustamente detenidas Por aquellos asesinatos, porque no son muertes Son asesinatos en manos del Estado de El Salvador No, porque los criminales son ellos que han hecho tregua y pacto Y han criminalizado la pobreza en este país Son salvadoreñas y salvadoreños están muriendo en manos del Estado Por esos delitos de lenta humanidad, el Estado tarde o temprano va a tener que responder Esa es la denuncia que como COPAPES hemos venido realizando a nivel nacional e internacional Encarcelar, encarcela a personas humildes e inocentes Mientras él pasta con pandillas Hoy estamos diciéndole a Bukele, no le tenemos miedo Que el pueblo ahora está despertando y no se encuentra dispuesto a seguir con las medidas actuales del gobierno De igual manera, hicieron saber su descontento con la reelección del presidente Declaró que el tema de seguridad no es un motivo para volver a reelegir al mandatario Y consolidó que existen muchos más motivos por los cuales no reelegirlo Para Informativo Ahora, Adriana Castellanos